Bien, señores, una institución financiera relevante en nuestro país es Cofide. Vamos a conversar con Carlos Paredes, su gerente de negocios, para saber de qué manera puede Cofide ayudar al desarrollo empresarial en una pequeña, mediana y gran empresa en nuestro país. ¿Qué instrumentos, qué productos, qué herramientas de financiamiento tiene ante las cuales los empresarios pueden tener acceso y de alguna manera exposición y darle vida a nuevos proyectos, crecimiento, en fin, tantos posibles usos con un buen esquema de financiamiento? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches a toda la teleaudiencia. En primer lugar, un saludo a todos los emprendedores, a todos aquellos que están involucrados en el sector productivo y que generan valor para este país. Cofide es un socio estratégico, un banco de desarrollo comprometido 100% con el crecimiento, el crecimiento sano, el crecimiento limpio. Es una institución que tiene ya 45 años de existencia y hoy más que nunca está muy involucrada en la formación del futuro del país. Apostamos por la infraestructura, tenemos la confianza de muchos socios a nivel internacional, bancos internacionales de primer nivel que forman alianzas con nosotros, bancos locales que también participan en estos procesos de financiamiento de largo plazo, de mucha complejidad, sobre los cuales hemos obtenido casi 1.800 millones de dólares de participación en diferente tipo de estructuras de financiamiento. Llámense financiamientos sindicados, adquisición de bonos, garantías, etc. Por otro lado, estamos también comprometidos con todo lo que es el proceso de cambio de la matriz energética y generación de un financiamiento de energía renovable y eficiencia energética. ¿Y eso lo tienen como un objetivo estratégico institucional asociado a algún interés específico de objetivos nacionales? Cuéntame un poquito por qué particularmente están comprometidos con el cambio de la matriz energética. Te explico. Esencialmente, COFIDE tiene una base en su plan estratégico y en su misión, que es el buscar un desarrollo sostenible, eficiente y al mismo tiempo limpio. Esto permite que integremos nuestra misión a las políticas nacionales, que son políticas públicas en la promoción, por un lado, del cambio de la matriz energética, por ejemplo, de la promoción de la energía renovable o la inclusión social. Trabajamos en todos esos ámbitos, también en lo que es competitividad, y promovemos permanentemente nuevos productos sobre los cuales vamos aplicando esta filosofía. En el día a día, hoy tenemos una presencia real en el campo del financiamiento de energía. Somos prácticamente uno de los bancos que ha participado en casi todos los financiamientos de generación de empresas a nivel macro, a nivel mediano y también en minicentrales. Financiamos parques eólicos. Tenemos una experiencia muy bonita en el norte. Participamos en todo lo que fue el cambio de la matriz energética. Hay 200.000 vehículos hoy a gas natural con un sistema que fue, desde el inicio diseñado en la corporación y que permitió una generación de valor muy importante, más de 3.000 millones de dólares ahorrados desde el punto de vista de las personas. Y a nivel de lo que es ahorro de energía, al utilizar básicamente generación renovable, hemos alcanzado un impacto de más de 6.000 millones en ahorros por el tema de tarifas y reducción de costos a nivel de energía. Complementamos eso con construcción de carreteras, vías, aeropuertos, puertos. Y estamos además ahora muy comprometidos en todo lo que es la generación de procesos en el desarrollo regional. Una pregunta a este nivel, para conocer un poquito más la posición frente a la oportunidad. ¿Ustedes son proponentes de oportunidades al mercado o son receptores de demandas, digamos, del mercado? Porque es una posición un poquito difícil, diferente, ¿no? Es correcto. Nuestra base de formación es apoyar el desarrollo privado de manera complementaria, sin que nosotros seamos una competencia, ni al sistema financiero, ni al sector real. Somos perfectamente los aliados que pueden hacer la bisagra en las alianzas público-privadas. ¿Qué significa eso? Que, por un lado, tenemos recepción y visita de bancos que nos traen oportunidades de negocio, como también de inversionistas que plantean alianzas con un conjunto de instituciones financieras. Y se da entonces los dos sentidos. Nuestra búsqueda por proyectos y también la búsqueda hacia nosotros para compartir riesgos y tener, digamos, financiamientos adecuadamente sanos y distribuidos. ¿De dónde se fondean ustedes? La esencia hoy, gracias a que se trabajó muy fuertemente en la calidad de nuestros estados financieros, permitió hace años que obtuviéramos el grado de inversión. Hoy tenemos un grado de inversión similar a la República, sin tener un respaldo institucional más allá de lo que es la propiedad. Somos reconocidos como BBB+. Tenemos, además de esto, la posibilidad de captar en el mercado internacional mediante emisiones de bonos. Hemos levantado más de 1.900 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años y eso nos da una posibilidad de generar a costos muy bajos, financiamientos muy versátiles, muy flexibles, que se adecúan a plazos medianos y largos. ¿Cuál es la tasa promedio que han colocado, digamos? En infraestructura podemos estar manejando tasas que están por debajo del 10% con tranquilidad. En créditos corporativos podemos estar manejando tasas que en promedio pueden estar cercanas al 9 o 10% en plazos que van de 10 a 15, incluso hasta 25 años en algunos casos. Ya incorporaron ustedes la subida de las tasas. Por supuesto. O sea, son interesantes, pero no es que son las magníficas. Nosotros somos competitivos y nos adecuamos a la realidad del mercado. Eso permite que en algunos casos podamos tomar opciones de financiamiento o opciones de garantía. Nos adecuamos en función a cómo está, digamos, planteada la situación. No subsidiamos. Somos una entidad que busca su rentabilidad, que busca un éxito, que busca mantener una posición sana. De hecho, tenemos una monodicidad bajísima, menos del 0.5%. Y manejamos una cartera que ha crecido en los últimos 10 años de manera sana. De 700 millones que manteníamos en el 2006, hoy estamos sobre los 2.400 millones. 60% de esto en infraestructura y 40% en lo que es posición corporativa y microfinanzas. Cuéntame qué están haciendo con, no micro, pero sí con las pequeñas empresas. Correcto. El tema de las micro y pequeñas empresas es esencialmente un mandato de la corporación. En su momento se apoyó con la generación de todo el sistema de microfinanzas. Fuimos el socio con el cual pudieron impulsarse las cajas municipales, las cajas rurales. Y en los últimos años hemos sido los generadores de los fondos de garantía que apoyan y que comparten riesgo con las micro y pequeñas empresas. Desde la formación del fondo CODMIPE, hoy el fondo MIPE es administrado y dirigido por nuestra administración y tiene una serie de componentes que se están hoy, por ejemplo, planteando hacia el futuro. Tenemos componentes forestales que van hasta 30 años en el caso del fondo MIPE. Tenemos también todo un marco que se quiere dar en promoción a lo que son las entidades de garantía recíproca. Y estimamos que en los próximos años, tanto con estos instrumentos financieros como con la posibilidad de colocar nuevos conceptos dentro de los emprendedores, podremos tener un producto en cantidad y en calidad adecuado. Ahora, ¿encuentran ustedes como segundo piso? No van directamente al consumidor, al cliente o al emprendedor. ¿Encuentran los vehículos necesarios? El país tiene suficiente articulación entre esta enorme masa de empresarios, digamos, para poner una etiqueta. Y ustedes, mira, esencialmente la capacidad de COFIDE es crear productos, construir procesos, crear mercados. Lo construimos en el mercado del gas natural, en la energía y en las microfinanzas. Hoy lo que tenemos que hacer es formar un gran mercado de emprendedores. Y esto se hace en base a la formación de ecosistemas. Estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es la conformación de startups y identificación de iniciativas, de gente que tenga la habilidad y tenga las capacidades para que se puedan complementar con aquellos que tienen las posibilidades de invertir, y tener los capitales o las oportunidades de mercado que puedan hacer realidad sus ideas, sus innovaciones. De hecho, para eso, nuestra área de desarrollo está muy comprometida. Se ha creado un primer instrumento que es compartir y unir a estos emprendedores. Y la idea es acompañarlos luego con fondos de inversión y con procesos que vayan generando calidad e integración al resto de las microfinanzas. Interesante. Interesante, Carlos, que sean un actor tan activo, valga la redundancia escondida, en áreas, digamos, del desarrollo que no necesariamente están tan bien explotadas. Es correcto. Yo creo que el sello y la contribución de Cofide puede ser fundamental para desarrollar muchísimo. Por ejemplo, el tema de startups. Yo veo esfuerzos desde aquí, y bueno, en mi actividad privada veo muchos esfuerzos un tanto aislados. Todos tratando de hacer más o menos lo mismo, crear un ecosistema, pero creo que no estamos aprendiendo las grandes lecciones de estar todos juntos. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, la base esencial de todo proceso creativo es la alianza. En las alianzas, en la posibilidad de compartir, en el sentido de la generosidad que tienen los innovadores, es que está la base de su éxito. Y para eso tiene que haber una base de confianza. La confianza es la que estamos construyendo a través de estos ecosistemas donde las comunidades pueden intercambiar principios, conceptos, adelantos. En la medida en que esto cree una base de conocimiento de desconfianza, podremos integrarlos al sector real para que no estén simplemente con ideas fuera de la realidad, para que sean ideas concretas que puedan llevarse a cabo. Tenemos 70% de la población en un sector de emprendedores que con un poquito de calidad, con un poquito de ideas, creo que pueden explosionar y darnos un desarrollo muy interesante. Ahora, ¿ves factible crear una suerte a través de Cofide, de fondo, de inversión, de riesgo, al que los emprendedores puedan acceder, digamos, a través del sistema bancario y pedir créditos hasta X procesos para startups? ¿Donde no tienes ninguna garantía más que solamente la promesa del desarrollo de ese proyecto? Yo creo... ¿Ven eso posible o no? Por supuesto. Todo es un proceso que madura. No se nace desde el cero. Se escoge, se selecciona. Es lo que hoy se está haciendo. Se están formando comunidades sobre las cuales puede luego montarse proyectos eficientes y rentables. No se trata de hacer apuestas que no tengan sentido. Se trata de unir esas ideas a proyectos que sean sostenibles. Y lo que existe es una base y un interés en el sector privado también, por el lado de inversionistas, que buscan que generar rentabilidad y generar instrumentos que sean también integradores. Ahí hay una base de inclusión social, que es el otro componente importante sobre el cual nos movilizamos. De nada valdría tener solamente las ideas y la innovación, si no integramos esto de manera social a una base que pueda compartir esos beneficios. El impacto sobre el cual se mueven nuestras operaciones está siempre medido en base a qué beneficios genera, no solamente para la corporación, sino sobre todo al mercado al que acude. Correcto. Lo generó en la población que utiliza energía limpia, lo generó en aquellos que utilizan gas natural. Queremos que siga siendo útil para los pequeños y microempresarios que se modernizan y ahora para aquellos que generen innovación y tecnología. Saltando de nuevo al mundo de la infraestructura. Ya no sé qué cifra utilizar sobre la brecha de infraestructura, pero acabamos de ver el colapso del aeropuerto Jorge Chávez por un avión malogrado. Es una cosa increíble de pensar que a estas alturas del partido, en plena alianza del Pacífico, con todos los bombos que podamos tener, se malogra un avión y se paraliza el país. ¿Qué pasa con los proyectos de infraestructura? ¿Por qué no tenemos mucho más agilidad en el desarrollo de los proyectos de infraestructura? Nosotros tenemos ya involucrados en este proceso casi 10 años y hemos sido testigos de muchos procesos que han podido desarrollarse y la verdad con bastante dificultad, porque en el diseño, muchas veces, en el inicio de estos conceptos, no hay a veces una revisión adecuada de los procesos de contratación, del sistema de distribución de riesgos. Vamos a decir que como todo contrato tiene que existir. Cuando este proceso no se da de manera adecuada desde el inicio, luego se tienen que dar N situaciones de renegociación, adendas, que son las que en muchos casos han generado procesos que han ido retardando y impidiendo, digamos, la velocidad en la generación de nuevos proyectos de este tipo. El Estado está en la capacidad de generar, seguramente con un adecuado reforzamiento en el lado humano, en el lado táctico, los mejores proyectos y las mejores oportunidades. El Perú tiene cuadros de exportación en cuanto a profesionales. Lo que ocurre es que el Estado necesita reforzar esos cuadros. Y en base a esa alianza con un Estado fuerte, con un Estado adecuadamente fortalecido en sus agencias, estoy seguro que se podrán generar muchos más proyectos de infraestructura a mucho mejor ritmo y también dentro de las realidades a las cuales estamos enfrentados. El Estado tiene hoy un tamaño importante, maneja unas finanzas públicas excelentes, pero tampoco puede generar un déficit indefinido o infinito. Tiene que ser inteligentemente asignado a aquellos proyectos de infraestructura que el país requiere con mayor urgencia. Agua, salud, integración, son de todas maneras parte de esas prioridades. Estoy seguro que cualquier de los dos candidatos que asuma el reto hará frente a esta situación y, por supuesto, COFID estará para contribuir con su capital, con su conocimiento y, sobre todo, con la posibilidad de nuestra relación con la banca internacional y local para generar esas oportunidades. Y la solución es clarísima. Las asociaciones públicos privadas creo son la receta más efectiva y eficiente que se puede dar para cubrir esta gran necesidad. Carlos, ¿tú eres la persona de contacto en COFID para cualquier propuesta del sector privado? Es correcto. Nosotros tenemos un equipo asignado, digamos, a todo lo que es el área de infraestructura y otro equipo hacia lo que es el desarrollo corporativo. Manejamos también los temas integrales con otros productos, como son los fideicomisos, que soportan mucho el back office y el apoyo, digamos, a esta integración de productos. Nuestra área de desarrollo, que genera todo el esquema de innovación y de integración a la inclusión social. Y, por supuesto, la base de todo esto está en nuestro equipo humano. Somos solo 200 personas manejando hoy en día casi 5 mil millones de dólares entre activos propios y fideicometidos. Tenemos un buen ratio. Es muy bueno. Es una eficiencia que no se consigue de cualquier forma. Somos una institución pública que consiguió su grado de inversión, que está reconocida como el primer lugar del Great Price to Work. Y esto nos hace ver que la base de nuestro éxito, más que los recursos, está en nuestro equipo humano. Nuestra calidad, nuestra gente que actúa en base a ética, eficiencia y mucha entrega. Enhorabuena, Carlos. Los felicito. Muchas gracias. Me ha dado mucho gusto conocerlos aquí en el programa y esperemos, pues, que el avance sea nítido, claro y sostenible. Muy agradecido. Un saludo y las puertas abiertas a todos aquellos que quieran crear futuro y vida. Excelente. Carlos Paredes, el presidente de negocios de Cofide, estuvo con nosotros comentándonos un poco lo que ha logrado su institución. Y ya tiene 45 años de una participación activa en el desarrollo de proyectos de diversa índole, principalmente infraestructura, ahora muy metidos en el tema energético y también con un ojo siempre en el mundo corporativo. Las puertas están abiertas para todos los interesados. Me imagino que la página web de Cofide tiene amplia información. Señores, nosotros volvemos tras una brevísima pausa. No se muevan.